¡Ay, buenos días! ¡Madre mía! Hoy me he levantado con ganas de craftearme un buen pico de diamante. Voy a bajar al cofre de abajo para coger mis diamantes. ¿Qué? Pero... pero si no me quedan ninguno. ¡Madre mía, si solo me quedan unos tristes restos! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo podría conseguir unos diamantes de forma rápida? Bueno, ya se me ocurrirá algo. Voy a ir a jugar al parque a ver si hay alguien... ¡Uh, creo que está Joel ahí! ¡Eh, Joel! ¡Hola! ¡Elo, elo! ¡Mira este pedazo de mod nuevo aquí instalado! ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Parece... ¿Parece turbo? ¡Si es un hornito rinco! ¡Hay un montón de mobs nuevos para poder probar! ¿En serio? Pues... ¿Sabes qué se me está ocurriendo? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué se te ha ocurrido? ¡Pues te reto a una batalla de mobs! ¡Uh, qué buena idea, Elo! ¿Sabes qué? ¡Acepto! ¿Pero qué nos jugamos? ¡Nos jugamos nada menos que 6 stacks de diamantes! ¿6 stacks de diamantes? Bueno, ¿sabes qué? Necesito diamantes, así que venga, vale. Y yo también, madre mía. Solo me quedan unos tristes restos de los últimos diamantes que piqué y necesito un nuevo pico, así que me vendrán muy bien tus diamantes cuando te gane. No, me vendrán a mí muy bien tus diamantes cuando te gane. Bueno, bueno, eso ya lo veremos. Pues venga, mira, por aquí hay un portal a una dimensión. Mira, sígueme. ¡Te sigo! Por cierto, este sábado 22 de abril estaremos en Barcelona acompañando a nuestros amigos Turbo y Agüita en la firma de su libro. De 12 a 2 de la mañana en el Centro Comercial La Maquinista. Estaremos ahí los 7 presentes, así que si nos ves y quieres saludarnos, acércate. ¡Qué guau! ¡Qué portal más bonito! ¿Pero desde cuándo estás tú aquí? Eh, pues desde hoy. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos pa' adentro! Bueno, Joel, pues ya estamos aquí en este mapa. Esta es tu parte de color rojo y esta es la mía de color amarillo. Como ves, hay un muro de berro que en medio para que no podamos ver los mobs que ponemos cada uno. ¡Oh, Dios, Elo! Esto es increíble. Te voy a ganar, ya lo verás. Bueno, eso habrá que verlo. Te aseguro que soy muy bueno en estas batallas. ¡Ay, yo mucho mejor! Ya verás, ya verás. Te voy a ganar. Pues venga, que empiece la primera ronda. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, y tanto que soy muy bueno! Porque ahora mismo... ¡Wow! ¡Fijaos! Me he instalado un mod para poder ver lo que hay al otro lado. Porque la berrox se convierte en cristal. Sin embargo, Joel no puede verme. Así que este mod es perfecto para trolearle y saber lo que está haciendo en todo momento. ¡Seguro que no sospecha nada! Vale, pues vamos a colocar los mobs. Vale, pues voy a empezar colocando estos piglins. ¡Mirad, mirad! Mirad, es como un piglin, pero como que se va de acampada, ¿no? Lleva un montón de cosas. Bueno, esta está en la esquina. Voy a poner otro. Y lleva como un pendiente de oro. O sea, es muy rico y se le ve muy viejo. Le falta hasta un ojo. Se ha hecho otro colmillo de oro y todo. ¡Pues mirad la de dinero que tiene! Dios, estos van a matar muy fácil a los mobs de elo. Vale, vamos a colocar varios, tal que así. ¡Madre mía, es increíble! ¡Puedo ver exactamente todo lo que hace! Y ahora vamos a colocar uno de estos golems de tempestad. ¡Mirad qué pedazo de bichos! Como podéis ver, tienen como mini escudos en las piernas. Tienen dos palas gigantes. Y esto para sentir el viento. Dios mío, es increíble. Pues vamos a colocar dos de estos. Y por último, en la joya de la corona. ¡Esta movilación de la jungla! ¡Es impasible que elo nos gane! ¡Mirad qué pedazo de bichos tiene por aquí su mano! Lista para atacar. Y por aquí tiene la otra mano con lo que parece ser como una aguja. Dios, Dios, increíble. Voy a colocar otro de estos. Y vamos a esperar a que elo coloque los suyos. ¡Dios! ¿Pero qué es esto? Pero vaya bichos más gordos. ¿Pero es siquiera legal? Vale, vale, vale. Menos mal que puedo ver lo que está haciendo. Porque tengo la solución. Fijaos, he seleccionado estos tres mobs de aquí. Es imposible perder contra ellos. Vale, vamos a empezar con este Starlet Crusher. ¡Madre mía! ¡Pero si tiene forma de árbol! Pero se mueve y se ve muy peligroso. Vamos a poner unos cuantos. ¡Madre mía, son enormes! ¡Wow! Y parece que tienen una especie de martillo aquí. Seguro que aplastan a los mobs de Joel. Y ahora vamos a poner unos haas mutantes. Estos haas son enormes y súper peligrosos. ¡No, no, 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 no! ¡Se están matando entre ellos! ¿Qué? ¿Y han aparecido unas plantas? Vale, vale, vale. Vamos a darnos prisa. Por último, vamos a terminar con unos yetis. ¡Madre de Dios! ¡Están transformando el suelo en nieve y lanzan hielo! Este move es imbatible, seguro. Vamos a poner unos cuantos más y que empiece la batalla. Vale, Joel, ¿estás listo? Sí, estoy listo, Elo. Pues 3, 2, 1, ¡que empiece la batalla! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué has colocado? ¿Estos son como mega árboles? Por supuesto que sí, Joel. Son árboles mutantes. Fíjate las defensas que han puesto. Es imposible que les ataques. Dios mío, no, vamos. Vosotros podéis. Tienes que matar a los mobs de Elo. No, no, lo están matando. No, no. ¿Qué? ¡No, mi bicho! ¡No, no! Solo me quedan los dos gigantes. ¡No! ¡Madre mía, Joel! Solo te quedan los mobs más gordos. El resto ya han muerto frente a los míos. ¡Vamos, vamos! ¡Vosotros podéis! ¡No, se están muriendo mis bichitos! ¡No! ¡Madre mía! Los árboles han formado una barrera y no pueden pasar los mobs de Joel. ¡Vamos! ¡Vosotros podéis! ¡¿Qué? ¡No! Se ha muerto uno de los míos. Solo me queda un grandullón. ¡Vamos, mobs! ¡Vosotros podéis! Solo os queda uno. ¡No, no! ¡No lo matéis! ¡No lo matéis! ¡Venga, acabad con él! ¡La planta está lanzando un ataque bajo tierra que está llegando hasta el mobío! ¿Qué? ¿Ha vuelto a spawnear? ¡Qué! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Eh, no! ¡No! ¡Está muerto! ¡Ahora sí, Joel, creo que has perdido! ¡No he perdido hasta que no lo diga el contador! ¡No! ¡He perdido! Bueno, pero de momento vamos uno a cero. Así que, ¿estás listo para la siguiente ronda? Obviamente, Elo, porque la siguiente sí que te voy a ganar y voy a remontar contra estos bichos. ¡Ah! Bueno, ya lo veremos. Perfecto, Joel, pues vuelve a tu sitio y vamos con la segunda ronda. Te vas a enterar en esta, así que te voy a ganar, Elo. Ya, ya, lo que tú digas. Bueno, pues vamos a ver qué coloca Joel. Vale, pues vamos a empezar colocando estos Ignited Relevant Mirar. Son como Blaze, pero tienen unos escudos y tienen una armadura muy chula. Como podéis ver, tienen hasta un cuerno que les sale ardiendo. Es increíble, en fin, esta no lo va a poder penetrárselo. Mira, tiene unos escudos que a menos que le pegas a través del escudo, no le haces daños, tienes que encontrar el punto perfecto. Pues vamos a colocar unos cuantos de estos tal que así. Y luego vamos a colocar estos Hoglins Mutantes, Mirar. Son unos bichacos como unos Hoglins mamadísimos con un montón de pinchos por toda la espalda. Y esos dos cuernos que van a embestir a cualquiera que se le cruce por el camino. Así que también vamos a colocar cinco de estos, van tres, cuatro, cinco, listo. Y por último, la joya de la corona. Vamos a colocar este Nether Scourge. Mirar qué pedazo de bicho. Es un mob totalmente del Nether, que mirar, es como una araña gigante con un montón de cabezas y una boca que da miedo. Y además es como un asiento para que se sienta que alguien, yo, que voy a ganar esta ronda, ya lo veréis. Vamos a colocar dos de estos y vamos a esperar a que coloque el oro suyos. ¡Oh, madre mía! Pero si casi me da con la pata el bicho este. Vale, vale, vale. Así que de Nether va la cosa. Bueno, bueno, está bien. No es nada de lo que no podamos defendernos. Vale, ya que él ha puesto Hoglins Mutantes, pongamos nosotros unos Withers Mutantes. ¡Dios! Son enormes. Dios, fijaos. Se le ve todos los huesos, pero parece muy fuerte al mismo tiempo. Y mirad qué espada tan larga. Y tiene dos espadas al mismo tiempo. Vamos a poner unos cuantos Withers Mutantes. Y ahora vamos a ayudarles con... Estas tortugas parecen inofensivas, pero son venenosas. Así que seguro que despistan a los mobs de Joel. Y vamos a complementarlo con... Baraco. Mirad cómo se toca la barriga. Madre mía, es súper gracioso, pero también muy peligroso. Así que vamos a poner tres o cuatro. Algo así está bien. Vale, Joel, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Pues que empiece la batalla. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos, que empiece la batalla! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Esto es súper ántico, Joel! Sí, sí, mira mis Nerd Scouts cómo saltan por todo el mapa. ¿Qué es eso? ¡Dios, vaya explosión! ¡Madre de Dios, Joel, esto es increíble! ¡Vamos, vamos! ¡Vosotros podéis! ¡Eso es una tortuga! No sé, se la han matado. ¡Y bueno, creo que he ganado! ¡Que no, que no, que no! ¡Que queda uno mío todavía! ¡Oh, no! ¡Queda va! ¡Vamos! ¡He ganado! Y todavía me quedan mis dos Nerd Scouts. ¡Ah, la verdad es que he estado muy igualado, pero he de reconocer que ha sido una gran victoria, Joel, bien hecho. ¡Vámonos! ¡Te he ganado, Elo! ¡Te vas a enterar! ¡Aquí se viene la remontada! ¡Voy a ganar todos esos diamantes! Yo de ti no me confiaría mucho, porque después de esta te vas a cagar. Sí, ya lo veremos. A ver si te cagas tú, mira. ¡Uga, uga, 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 uga! ¡Oh, qué miedo! ¡Oye, no me asustes así, eh! ¡Venga, va, vamos a la tercera ronda! Bueno, pues veamos qué hace Joel ahora. Vale, pues vamos a empezar con lo más débil. Vamos a colocar estas pequeñas arañitas, o lo que sea que sean estos de Nether, virarlas. Son tan adorables que lo van a matar a Elo. Pero no porque haga mucho daño, sino porque son muy monas. Luego vamos a colocar un montón de vaca oranas, virarlos. Puede que no sean muy fuertes, pero van a tener que enfrentarse a los mobs de Elo, así que se va a enterar. Y por último, la joya de la corona. ¡Tres esqueletos mutantes, virarlos! Son como los esqueletos del Wither que colocó Elo, pero estos son más potentes porque tienen escudos. Y creo que con esto estamos listos. ¡Se va a enterar Elo! ¡Dios mío, pedazo de mobs que tengo! ¡Madre mía, pero qué mobs más raros acaba de poner! ¿Qué? ¿Pero qué idioma hablan? Vale, vale, vale. Nada, estos mobs no tienen nada que hacer contra los míos. Vamos a empezar con unos Wither simbiontes. ¡Madre mía, esto sí que da miedo! Vamos a poner tres por aquí. Vamos a ayudarles con unos sentineles arcaicos. Y para completarlo, la joya de la corona. ¡Un Elo gigante! ¿Qué tal, Elo? ¿Cómo estás? Necesito que ganes esta batalla por mí, ¿vale? Confío en ti. Perfecto. Yo creo que con esto ya lo tenemos. Así que, Joel, ¿estás listo? Sí, estoy listo, Elo. ¡Venga, dale! Pues tres, dos, uno... ¡Que empiece la batalla la tercera ronda! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, ahí van! ¿Qué? ¿Qué has puesto? ¡No, espérate, esos bichos no! ¡Esos giran muchísimo! ¡Uh! ¡Madre mía, no puedes hacer nada contra ellos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡Qué son los... ¡Vamos, Elo gigante! ¡No, Elo gigante! ¡Se ha muerto! Pero bueno. ¡Sólo me queda uno! ¡No, lo voy a tirar! ¡No! ¡Vaya tres sesenta te ha hecho! ¡Sólo! Te queda uno y va a morir enseguida. ¡Muerto! ¡Venga, confío en ti! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Que lo has hecho! ¡Ja, ja, ja! Lo siento, Joel. Parece que has perdido. ¡Oh, no! ¿Pero sabes qué, Elo? ¿Qué? ¡Boga, boca, boca! ¡Oh, oh, oh! ¡Joel! ¡Me da mucho miedo! ¡Es una marca muy rara! ¡Ja, ja! ¡Vuelto a caer! Vale, pues venga, a la siguiente ronda, ¿no? Puede que solo te quede una para ganar, pero yo voy a ganar las siguientes dos y voy a conquistar la victoria y todos los diamantes van a ser míos. Bueno, bueno, está muy bien que tengas esa motivación, pero te recuerdo que vamos dos a uno. ¡Y si gano una ronda más, solo una, habré ganado esta batalla de mobs! ¡Lo que diga, lo que diga! ¡Uga, uga, uga, uga! ¡Ja, ja, ja! ¡Córate, pares, cabrón! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, ya tenemos de vuelta la barrera, así que solo tengo que fijarme bien en lo que pone Joel, porque con solo una ronda más, habremos ganado esta batalla, chicos. Así que vamos, tenemos que intentarlo. Vale, pues vamos a empezar colocando estos que son los más débiles. ¡Virad estas pedazos de arañas! Tienen unos colmillos brutales, van a poder matar todo lo que él lo coloque. Pero eso no es lo mejor de todo, no, 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 sino que tenemos por aquí estos pedazos de igne, mirad, son como caballeros del nether. Tiene su pedazo de espada con su pedazo de escudo y un montón de vida. Y ahora la joya, joya de la corona. Estos caballeros de hierro, mirad. Puede que no parezcan como mucho, pero son casi invencibles y mirad qué pedazo de espada tienen. Ahora solo tenemos que esperar a que los coloquen los tuyos y le vamos a dar una paliza. ¡Wow, wow, wow, wow! Madre mía, esta ronda Joel va fuerte. Menos mal que yo puedo ver lo que está haciendo y puedo seleccionar los mobs necesarios para ganar. Vamos a colocar unos warped mosco, unos mosquitos gigantes. Madre mía, mirad qué pico tan largo. Vamos a poner unos cuantos por aquí y también vamos a colocar unos osos gigantes. Ponemos unos cuantos por aquí. Madre mía, mirad qué oso. Madre mía, si este oso te ve, seguro que te pega un buen mordisco. Y para terminar pongamos unos cerdos con cofre. Mirad, estos cerdos tienen un cofre lleno de cosas. ¡Perfecto! ¡Estoy listo, Joel! Sí, estoy listo, Elo. Pues venga, empezamos la cuarta ronda en 3, 2, 1... ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Mira mis hijas ya van! ¡Dios! Madre mía, pero si levantan el terreno y todo. Y mis caballeros están empezando a hacer de la suya. ¡Ya, míralo! ¡Vaya onda expansiva! ¡Vamos, arañitas! ¡Vosotras podéis! ¡No, se las están cargando! ¿Qué? ¡Madre mía, hay un terremoto y todo! ¡Vamos, mosquitos gigantes! ¡Vamos, picadles en toda la cara! ¡Míralos, mis caballeros! ¡Ahí van! ¡Van a matar a los tuyos! ¡Madre mía, las arañas se están retorciendo de dolor porque no pueden conmigo! ¡Pues solo te queda un mosco! ¿Qué quieres que te diga? ¡Y míralo! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos! ¡Qué! ¡Míralo está haciendo bullying! ¡Mosco, sobrevive! ¡Rápido, sobrevive! ¡Tú puedes! ¡Y Dios, vaya leche! ¡Lo ha metido! ¡Lo ha matado el otro mapa! ¡Oh, madre mía! ¡No he tenido en cuenta de que estos golems enormes son muy grandes! ¿Pero qué? ¿Tiene una espada clavada detrás? ¿Pero sabes que tampoco has tenido en cuenta, Elo? ¿El qué? ¡Buga, buga, buga! ¡Ya, ya te vas acostumbrando, maldición! ¡Que dejes de asustarme! ¡Ja, ja! ¡No puedes matarme! ¿Que no? ¡Aaah! Bueno, Joel, no te preocupes, porque todavía queda una ronda. Ahora mismo vamos dos a dos, así que en la quinta ronda se decide todo. ¡Ya lo veremos, Elo! ¡Ya lo veremos! Pero tengo una idea, Joel. ¿Quieres que lo hagamos realmente emocionante? ¡Venga, venga! ¡Dime tu idea! ¡Dime tu idea! ¡Te reto a un uno contra uno! ¡Un mob contra un mob! ¡Uh! ¡Qué buena idea, Elo! ¿Sabes qué? ¡Acepto! Porque te voy a ganar igual. ¡Ah, eso ya lo veremos! Porque si solo tienes un mob, seguro que sé cómo ganarte. ¿Y cómo lo vas a saber, Elo? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, porque tengo muy buena intuición. No es que te... A ver, obviamente no te puedo espiar ni nada parecido, porque eso sería hacer trampas. Yo no hablaba de espiar, pero ahora estoy sospechando. Bueno, ¿sabes qué? Da igual, vamos a la batalla. Sí, sí, venga, vamos a ello. ¡Madre mía, tengo que tener más cuidado con lo que digo! ¡Casi me descubre! Vale, chicos, esta es la última ronda, así que es muy importante. Ver bien qué mob coloca Joel, así que vamos a espiarle sin que él lo sepa. Vale, pues vamos a colocar por aquí el mob, así que vamos a colocar aquí el Iguana King. ¡Mirad qué colmillos tiene y qué brazacos! ¡Es imposible que lo gane esta cosa! ¡Es increíble! ¡Wow! Joel ha usado el Iguana King. Fijaos qué manos tan grandes y qué cabeza y qué orejas. Y qué colmillos, Dios mío. Vale, vale, no pasa nada, porque sabiendo esto sé exactamente qué mob tengo que escoger. Vamos a spawnear al Cosmic Finn. Este mob es súper tenebroso y nadie puede con él. Además, tiene muchísima más vida que el Iguana King, así que esto está ganado. Vale, Joel, estoy listo. Yo también, Elo, cuando quieras. Pues... ¡Última ronda! ¡Dios! ¿Qué? ¡Habotó la vetro! ¿Qué? ¿Qué? No ha habido ni que romper la barrera. ¡Madre mía! ¡Ya ha empezado la batalla! ¡Vamos con mi fed! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Mi mob, mi mob! ¡No, no, no, no! ¡Se lo va a matar! ¡No! ¡Es súper poderoso! ¡Se está cargando el mapa! ¡No, Elo, qué tramposo! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡No! ¡Está a punto de morir! ¡Te veo en apuro, Joel! ¡No! ¡Uh! ¡Muerto el Iguana King! Así que tenemos un ganador. ¡Enhorabuena, Cosmic Finn! ¡Has hecho que ganemos esta batalla! ¡Será el maldito Elo! ¿Cómo has hecho eso? ¡Has matado literalmente a todos mis mobs con un solo golpe! Bueno, supongo que es lo que tiene tener tanta experiencia como yo. Que al final siempre sabes cómo ganar. ¡Ay, supongo que te los has ganado! ¡Toma todos los diamantes! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Cuántos diamantes! Con esto me puedo comprar una nueva casa si quiero. ¡Madre mía! ¡Qué mob más bestia! ¡Ha roto toda la barrera de cristal! ¿Qué? ¿Cómo que cristal? ¡Un segundo! ¿Qué? Digo, berrok, berrok. Decía berrok. ¿Cómo que cristal? No, no. ¡Explícate, explícate! ¿Has hecho trampas? No, 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 no. Bueno, sí. ¡Maldito helo! ¡Te voy a matar! ¡Ven aquí! ¡No, no, 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 no me mates! ¡Por favor, por favor! ¡Venga, si ha sido muy divertido! ¡Ha sido una batalla justa! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete! Y aquí tienes otros tres vídeos que voy a que te interesen. ¡No, no, 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 no! ¡Ah!